Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otro video review acerca de algunos de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar otra figura más del universo DC, precisamente de la serie de películas que bueno, ahora es una serie animada de la serie de películas DC Superhero Girls que es la primera vez que reviso una figura de acción de esta serie de películas que me gusta mucho también y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a la figura de Starfire de edición de 12 pulgadas de la serie de películas DC Superhero Girls, bueno, aquí pueden ver a esta hermosa muñeca de Starfire de DC Superhero Girls y bueno, si ahí está más estable y bueno, como todos sabemos Starfire es una princesa alienígena del planeta Tamarán y bueno, como yo ya les dije anteriormente cuando revisé a Starfire en versión LEGO y bueno, aquí pueden ver esta figura bueno, podemos ver que su articulación, bueno, tiene articulación en los brazos hacia atrás y hacia adelante y bueno, también tiene su articulación tiene articulación también en lo que son los codos y bueno, también tiene articulación hacia adelante y hacia atrás también en las piernas y bueno, lo mismo que tiene articulación en sus rodillas bueno, su cabeza también tiene movimiento, también tiene movimiento rotativo bueno, podemos ver que tiene detalladas, bueno, sus cejas aquí por ejemplo su cara tiene detalladas sus cejas sus ojos son de color verde, como en todas sus encarnaciones tiene sus pestañas también, tiene también grabada su nariz tiene grabada y también pintada su boca sus labios son de color morado y bueno, podemos ver que tiene unas sombreras acá con un detalle al frente de color verde su cinturón también tiene esta parte esta misma parte en color verde y bueno bueno, tiene también sus sus brazaletes sus brazaletes, sus pulseras que lanzan rayos como pueden ver ahí esta misma parte de color verde que lanza rayos y bueno también tiene grabadas los dedos de sus manos y bueno esta es su arma que podrán ver que es un rayo un rayo un fuego artificial un rayo de color verde y bueno podemos ver que su vestido es de color morado con detalles en color plateado y bueno podemos ver que sus botas son son de un tacón de un tacón bajo como ustedes pueden ver y bueno son y son retirables pero no se pero no se las voy a sacar no pienso sacárselas y bueno son de color morado también tiene una correa grabada una mini correa grabada acá ambas botas y bueno podemos ver que su pelo su cabello es de color rojo con unos detalles en amarillo muy muy bonita esta figura y bueno también como todos sabemos Starfire tiene la misma voz en la versión en el doblaje original tiene la misma voz que en Los Jóvenes Titanes la voz de la actriz Hayden Welsh y bueno y esta es y esta es precisamente su tarjeta y podemos ver que podemos ver su la imagen su imagen oficial de la de las películas podemos ver el logo el logo de de las películas acá en este en este otro lado y acá su nombre y bueno aquí podemos ver que está en francés portugués en inglés y en español su relato sobre sus su relato sobre sus superpoderes y ahora se los voy a leer superpoderes vuelo fuerza sobrehumana rayos estelares inmunidad alguna forma de criptonita y bueno eso es eso es lo que tiene eso es lo que tiene Starfire como en todas sus encarnaciones y bueno bueno esta figura se la voy a recomendar 100% a todos los fanáticos del universo DC también a los fanáticos como yo de Starfire y también soy fanático del universo DC demasiado y bueno también decirles que yo esta figura la conseguí con un precio de yo esta figura la conseguí estaba en el Persa Bio Bio en venta por 18 mil pesos pero me la dejaron en 10 mil pesos fueron muy amables los fueron muy amables muy gentiles los del los del los del los del lugar que del Persa que me lo vendieron los del local del Persa que me lo vendieron y bueno ese ese ha sido esa ha sido mi recomendación y de como la conseguí y bueno eh algunos pueden creer que solamente para niñitas pero están muy equivocados yo también yo también puedo obtener muñecas de super heroínas aunque sean solamente para niñitas pero eso no me interesa no me importa y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor comenten no olviden suscribirse y dar su me gusta y también compartir todos mis videos como este por ejemplo y con esto me despido adiós que me fuera chao